Estás escuchando La Tarde, La Tarde con Cristina, Cadena Cope. ¿Dónde vive José Javier Esparza para allá, para allá, para la escorial? ¿Dónde está también? Venga, la pagaría. Aprovecho para saludar a Elisa, mi estanquera, que me está escuchando. Eso es como la radio antigua. Querida tía Eugenia, querido Cepito y Andrés. Bueno, pues tiene huerto. Qué cosas. Vamos a seguir con el descubrimiento de América, asunto que nos llevará para muchos capítulos de la gesta española, que no vamos a abordar ahora, porque iremos salteando con otros periodos históricos. Pero es que estábamos con lo que es, sencillamente, el descubrimiento. Lo hemos tratado como evento científico, lo hemos tratado como hazaña humana al límite de la supervivencia, y nos quedaba ver, bueno, qué factura política tiene, qué supuso para los gobernantes de aquella época, y qué tenían en sus cabezas. Pues la verdad es que imagínate tú lo que debió de ser el asunto. Toparse con aquello. Claro, es decir, que hay un continente nuevo, que es nuestro. Los reyes católicos estaban buscando una ruta comercial, y en vez de eso lo que se encuentran es que aparecen enormes franjas de tierra sin explorar. Aún no sabían que era otro continente, pensaban que podía ser las Indias o el camino de las Indias. Pero bueno, hay que tratar de ponerse en la cabeza de Fernando Isabel para calibrar bien lo que fue este dilema. Es decir... Yo creo que lo primero es describir un poquito, efectivamente, cómo nos encontrábamos en España. La gente sabe que 1492 no solo es la fecha del descubrimiento de América, sino, por ejemplo, también el de la unificación española. Claro, exactamente, el tema de Granada, claro. Los reyes católicos, su gran obsesión era construir un gran reino. Y, como es lógico, afianzar el poder del reino que habían recibido y dejarlo más grande a sus herederos. Y ese reino era España, ¿no? Para eso, pues, multiplican los esfuerzos de unificación en lo territorial, en lo religioso. El horizonte político que tienen ellos, lo que es su concepción del mundo, es lo que podía ser el de cualquier príncipe del Renacimiento. Es decir, el Mediterráneo, Europa, lejanas potencias en el norte y más allá los turcos. Y ya está. Es decir, y es lógico porque eso es lo que podía haber en la mentalidad de un príncipe de este tiempo, ¿no? El mayor rival de España, lógicamente, iba a ser la otra gran potencia europea. Es decir, Francia. Era casi natural que fuéramos enemigos de los franceses, ¿no? Para aislar a Francia, Fernando y Isabel han diseñado una política de alianzas muy inteligente, matrimoniales, muchas de estas alianzas. Lo trataremos más, claro, cuando hablemos de la biografía de Isabel la Católica y de todos sus hijos. Los que casó con los reyes ingleses, portugueses, con los herederos del Imperio Ostrohúngaro en Italia, etc. El Imperio Romano Germánico todavía. Y es Imperio Ostrohúngaro, digo. Que a su vez fue heredero. Sí, que a su vez fue heredero del Romano Germánico. El Imperio Romano Germánico, pero no ha llegado todavía el tiempo de ese. Todavía no. Con Génova. Pero hay que decir una cosa muy importante. No es una cuestión de ambición de poder. Por supuesto que España sea importante. Lo lógico es que hay que pedirle a un rey de España. Claro que lo contrario sería una cosa como Zapateril. No, es decir, lo que se está proponiendo ellos en este momento es una auténtica obsesión político-religiosa. Que es terminar la reconquista en el territorio nacional, saltar al norte de África, empujar al Islam de nuevo hacia el oriente y recuperar todo el norte de África para la cuna de civilización romano-cristiana a la que perteneció. Y eso llega hasta el extremo de que aparece en el testamento de Colón, en el testamento de la Reina Católica. Es decir, ese era el gran proyecto político del momento. Esto es importante que se sepa porque no todo el mundo, debido al tipo de formación que recibimos, entiende que las primeras colonias en el norte de África, la toma de posiciones militares, son en realidad la punta de lanza de un gran proyecto militar de expansión por todo el Magreb y el norte de África. Claro, se trataba de recuperarlo. Y para eso necesitaban el oro, para eso necesitaban encontrar nuevas rutas, rutas de las especies, nuevos caminos para llegar a las islas de las especies y todo ese tipo de cosas. Y para eso financiaron el viaje de Colón. Este era el objetivo. Y de repente, en vez de encontrarse con una mina de oro para poder enfrentarse a los franceses, para poder hacer buenas alianzas, para poder mejorar la economía española o la mercadería en el Mediterráneo o financiar la expansión militar en África, te encuentras con una tierra virgen. Debió de ser un shock impresionante. Es decir, porque te encuentras de repente es que, bueno, hay un montón de tierra que tú no sabías que estaba y algo habrá que hacer con ella, claro. Y habrá que gestionarla. Claro, y habrá que gestionarla. ¿Qué tarea? Pues allí sabes que tienes tierra virgen, debe haber riquezas escondidas, hay pueblos que evangelizar. Y luego, además, en Europa la cosa se complica mucho. Es decir, Francia, los franceses no son tontos, saben lo que está pasando en España, que está creciendo, aprietan, invaden Nápoles, entraremos en guerra permanente con Francia en suelo italiano. Aquí nacen los tercios, precisamente, en estas guerras. Y lo que sí que tenemos muy claro, tienen los reyes católicos, es que con quien no nos vamos a pelear es con Portugal. Con Portugal habíamos tenido 20 años atrás una guerra bastante seria por cuestiones de control marítimo. Aquello se cerró con un tratado. Ahora tenemos un océano muy grande delante. Hay mar para todos. Los reyes católicos quieren sellar eso como sea una hija de Isabel la Católica. Isabel, precisamente, va a casarse con el heredero de la corona portuguesa. Dos de ellas, en realidad, porque a la muerte de Isabel será María la que volverá a casar con la corona portuguesa. Y dos hijas de Isabel van a ir a ese objeto, ¿no? A lograr la paz con Portugal y cerrar ese frente de guerra y repartirnos con ellos el mar y las tierras. Claro, así que con ellos no vamos a pelearnos. De tal forma que lo que tienen que improvisar los reyes católicos rápidamente es decir, bueno, pues, la aventura norteafricana la dejamos estar por el momento. No dejamos lo de África porque no damos para tanto. Y nos vamos a evangelizar estas nuevas tierras que se han descubierto, ¿no? El problema es precisamente Portugal. Porque, claro, Portugal también reclama su derecho a estas tierras. Realmente estuvimos en un tris de entrar en una nueva guerra con Portugal en este momento. Lo que pasa es que los reyes católicos... Y ahí ocurre una cosa interesante porque, efectivamente, la política matrimonial funciona muy bien y luego se recurre al árbitro del papa. Para eso son los reyes católicos, efectivamente. Entonces, recuerden al árbitro del papa, que, bueno, era un papa un poco singular. Alejandro VI era un valenciano, Rodrigo Borja, del acelerio familia de las Borgia. Y Alejandro VI dicta una bula cuyas líneas son las que quedan selladas en el Tratado de Tordesillas, del que todo el mundo ha oído hablar, sobre todo cuando pasa por la carretera de la Coruña. No digo del tratado, digo de Tordesillas. Este tratado lo que significa es que España y Portugal se reparten el océano a partir de un meridiano. Por eso, Brasil va a ser zona de expansión portuguesa y el resto, hacia el oeste, va a ser zona de expansión española. Y una cosa muy importante, además, y es que por esta bula, además, los reyes de España asumen la obligación no solo de descubrir las tierras, sino además de evangelizarlas. Y esto va a ser absolutamente fundamental. La verdad es que, bueno, una vez establecida esta paz con Portugal y puesto fin a la ambición africana, diciendo, bueno, pues si nos ha caído América, será que América es lo que se nos pone en el camino. Los primeros años de la colonización fueron muy, muy complicados. Hubo mucho follón ahí. Llegas a un sitio nuevo, no conoces, hay que comer de otra manera, hay otro clima, hay otros insectos. En fin, estamos en las nuevas enfermedades. Y además hay un desastre, hay un carajal. Como lo han amuntado, hay un follón que no hay quien se aclare. Pero no te puedes, alguna especie de mezcla entre fiebre del oro, locura tropical. El claro es que el primer año, el primer par de años en América, aquello fue un auténtico infierno. Es decir, asesinatos entre españoles, latrocinios, abusos sobre los indios. Fíjate, al principio todos se querían quedar allí. Y a los dos años nadie quería ir allí, por el follón que había montado. Lo bueno es que los reyes se dieron cuenta de que Colón, que había tenido mucho de arrojo y de mérito en el abrir el camino, no era el adecuado para luego gestionar los territorios. Efectivamente. Ahora vamos a contar más despacio por qué. Porque es muy interesante también para ver lo que es el carácter nacional. El asunto es que los reyes católicos, Fernando de Aragón particularmente, manda a dos hombres de confianza suyos, dos catalanes, Pérez de Margarit, un militar prestigioso, caballero de Santiago, y a un fraile, Fray Bernardo Buil, un benedictino que había abrazado la escuela de San Francisco de Paula y que la había integrado en España y que será el primer vicario apostólico en estas tierras. Bueno, pues el militar Pérez de Margarit y el fraile Bernardo Buil van en el segundo viaje de Colón a ver qué pasa allí. Y acaban espantados, absolutamente espantados. Que tal enojo se cogieron con Colón que a espaldas del almirante y sin que éste lo sepa, cogen un barco y se vuelven a España. Y van a ver al rey y le cuenten de esto, no puede ser. Esto es interesante porque es el senic catalán al servicio del descubrimiento español. Porque en definitiva, claro, hay que contar que este descubrimiento lo hicieron castellanos, vascos, catalanes, extremeños, o sea que esto no lo hizo Castilla. Y efectivamente allí se llegan estos dos y encuentran con que su forma de organizar y de planificar las cosas nada tiene que ver con el bochinche que hay montado. Efectivamente. Y bueno, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, pues para explicarlo muy sumariamente. Colón traía una idea de lo que él era, es decir, de un marinero de fortuna, una idea muy parecida a la portuguesa, a lo que estaba haciendo Italia, es decir, llegar a unas tierras, montar una factoría comercial, hacerla trabajar con gente contratada allí, esclavizar a los indígenas, como se hacía en todas partes del mundo, por otro lado, y ponerse a funcionar. Y esto es lo que Colón intenta hacer en la isla de la Española. Pero en España, en la española península, nadie aceptaba este modelo. ¿Por qué? Bueno, primero porque los reyes católicos, que tenían un concepto muy evangelizador de lo que estaban haciendo, el asunto de la esclavitud les daba una grima espantosa, hasta el punto, hasta el punto de que Colón intenta por todos los medios ocultar a los reyes que está empezando a comerciar con esclavos. Y de hecho desbaratan muy rápidamente este tráfico de esclavos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa también? Pues hombre, que el modelo que veníamos practicando en España en cuanto a repoblación y colonización era un poco el de la reconquista, que es el que hemos hablado aquí. Es decir, una familia llega, toma una tierra y allí se instala. Pues es una mentalidad de campesino, soldado, es una especie de iniciativa privada popular que para nada tiene que ver con lo que Colón quería hacer en América. Y además eso proporcionaba un horizonte a las familias, porque decíamos antes que al cabo de dos años nadie quería ir allí. Y es que eso de mezclarse en el tráfico de esclavos y trabajar en una factoría asalariado pues no resultaba de orden ni de interés para los españoles. Y además casaba muy poco con la mentalidad española. Yo creo que con la de ahora casaría también poco, pero con la de entonces muchísimo menos. Y claro, los reyes lo sabían. Los reyes católicos conocían a su gente, sabían cómo pensaba, sabían que por un trabajo al otro lado del mar nadie se va. Si les ofrecían un señorío, una tierra, una independencia personal, pues eso seguramente sí que pitaría. Porque eso había funcionado con la reconquista, lo hemos explicado en otros momentos. Cuando la gente cogía su carreta, sus hijos, sus tres animales y recibía en la nueva zona conquistada a los moros pues un terreno donde afianzarse, donde vivir y donde ganar prestigio personal y hacerse una vida. Pues así más o menos va a ser el modelo que se va a implantar en América. Y es muy importante señalar que no estaba pasando nada parecido en ninguna otra parte del mundo en las tierras que iban siendo colonizadas. Aquí aporta España un modelo absolutamente original. Yo no sé si nuevo, porque se parece mucho a lo que hizo Roma en la fase alta del imperio cuando cogía a los legionarios retirados y los colocaba como colonos, ¿no? Pero con una diferencia muy importante, que es que España oficialmente la esclavitud sobre los indios, sobre los indios de América, la prohibió. Esto es sustancial porque la leyenda negra ha querido minimizar este punto. Piensen ustedes, por ejemplo, que en todos los años de colonización de los británicos en la India no hubo mestizaje apenas. Apenas, apenas, con muy raras exclusiones. Mientras que toda América es hija del mestizaje, de la unión de hombres libres con indios libres, de procedencia europea y de procedencia americana, libres ambos, ¿no? Isabel la Católica lo dijo en su testamento, lo tenemos grabado además en una voz deliciosa, Isabel la Católica lo dijo en su testamento y lo mandó tal como suena, mira. Cuando nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, como así se lo suplicamos al Papa Alejandro VI, de dichosa memoria, que nos lo concedió, nuestra principal intención fue procurar inducir y traer a los pueblos de allá y convertirlos a nuestra santa fe católica y enviar a dichas islas y tierra firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de ellas en la fe católica y enseñarles y adoctrinarles en las buenas costumbres y poner en ello la diligencia debida. Por tanto, suplico al Rey mi Señor muy afectuosamente y encargo y mando a la Princesa Juana mi hija y al Príncipe Felipe su marido que así lo hagan y cumplan y que este sea su principal fin y que en ello pongan mucha diligencia y que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas indias y tierra firme ganadas y por ganar reciban agravio alguno ni en su persona ni en sus bienes sino que manden que sea bien y justamente tratados y si algún agravio han recibido lo remedien. Es absolutamente precioso y motivo de orgullo para un español pensar que esto es la tesis política de la España del siglo XV. De la tesis del XV, efectivamente y además, bueno, esto que es muy importante que a la gente le quede claro este asunto precisamente por lo que tú contabas de la leyenda negra. Esto es absolutamente inédito en la historia de Occidente. Es decir, es la primera vez que alguien comprende que a la población a la que tú conquistas no la tienes que esclavizar. A nosotros sí nos parece una cosa es que, hombre, ya solo faltaba. No, pues es que en aquel momento lo obvio era exactamente lo contrario. Es decir, lo natural era que tú ganabas a alguien en una batalla le conquistabas unos territorios y lo esclavizadas. Bueno... Hay una cosa que sí me gustaría que le contases a la gente porque los turcos, desde luego, no aplicaban este modelo como se pueden ustedes imaginar pero tampoco Portugal en su zona. Tampoco Portugal en su zona. Y, claro, tampoco controlaba tierra en general Portugal en su zona excepto Mozambique y Angola mucho más tarde, ¿no? Pero es que luego, mucho más tarde todavía cuando empiece la gran era de la expansión colonial europea en África y en Asia tampoco vamos a encontrar este tipo de sistema, ¿no? Por supuesto que había abusos, muchos, es conocido el caso de Bartolomé de las casas del que aquí hablaremos, pero precisamente pudieron denunciarse aquellos abusos porque había una ley que protegía a los indios y además no fue solo cosa de Isabel la Católica sino que todos los monarcas después, todos dictaron ordenanzas, las leyes de indias famosas que incidían en el mismo sentido. Tenemos aquí, por ejemplo, declaraciones de Carlos I que dirá que los descubridores guarden lo dispuesto en favor de los indios, encomendará a los clérigos que fueran en descubrimiento que vigilen el buen tratamiento de los indios y prohibirá a los gobernadores tener indios si no es como intérprete. Exactamente. Fernando el Católico, nada más morirse Isabel la Católica, promulga las leyes de Burgos, son las primeras leyes de indias donde precisamente lo que hacen es proteger los derechos de los indios, lo cual es muy importante, es decir, un país europeo llega a un sitio y considera que la población autóctona es sujeto de derecho. Esto que a nosotros nos parece hoy natural en aquel momento fue una revolución conceptual y como tal revolución conducirá al final a la controversia de Valladolid hacia 1550 que es donde los españoles inventan los derechos humanos, nada menos. Claro, porque esto tiene en realidad su origen en el nacimiento del derecho de gentes en las universidades españolas. Es una fórmula de derecho internacional que es creación genuina española pero que otro día nos ocupará, claro, no vamos a hablar de esto. Otro día hablaremos de eso con calma porque vale la pena y es una cosa que la gente no sabe. Los derechos humanos los inventan los españoles a partir precisamente del conocimiento del contacto con la población amerindia. En fin, es un hecho fundamental. Oye, y antes de acabar, ¿cuántos fueron a las indias? ¿Eran muchos los colonos? ¿Cuánta gente participó en esta primera etapa? Lo asombroso es ver lo poquitos que eran. Pues realmente fue muy poquita gente. Fíjate, pasa una cosa también. Es la primera vez que un imperio afronta una política de expansión colonial sin tener un exceso de población. En España había poca población. Había poca, sí. Había poca población. Bueno, fíjate, en el segundo viaje de Colón sabemos que van unas 1.500 personas. Luego, la Casa de Contratación de Sevilla y del Consejo de Indias pues hacen listas de la gente que va embarcando y sabemos, por ejemplo, que entre 1.509 y 1.529 que son 20 años, nada menos, van solo 3.902 personas. Fíjate. Son pocas personas. Más tarde, poco más tarde, 1.533, 1.539, son solo 6 años, pero es cuando aparecen las grandes minas de oro y de plata en el cono sur, van 8.000 españoles. Son muy pocas familias, son muy pocos. Casi todos provienen de la corona de Castilla porque Fernando e Isabel han acordado que la expansión hacia el oeste y hacia América sea cosa de Castilla puesto que Aragón primero tenía menos población y luego además tenía otra zona de expansión importante en el Mediterráneo. Sabemos que vienen la mayor parte por este orden de Andalucía, Castilla la Vieja, Extremadura, Murcia, Albacete. Luego más tarde se incorporan ya los gallegos y los vascos. En general son con mucha frecuencia, son segundones de familias hidalgas sin recursos, bastante pobres. La mayoría son muy jóvenes y el 90% nada menos son varones, son hombres los que van para allá. Claro, de ahí también que la mayor parte se case con indias a las que consideran iguales, con las que tienen hijos y de ahí que comienza el mestizaje en América. Es un fenómeno típicamente hispánico, ¿no? Cruzaron muy pocas mujeres el mar, es muy asombroso, fíjate, entre 1509 y 1538, es decir, 30 años de comienzo de la conquista, el número de mujeres que se embarca hacia las indias solo es el 10% del total, el 10% nada más. La mayoría de ellas, hay que ponerse en su piel para hacer un viaje de ese tipo siendo una señora de principios del siglo XVI, la verdad que la cosa tiene nada, tiene bemoles, bueno, la mayoría van allá a encontrarse con sus maridos pero muchas veces lo que se encuentran es que su marido cuando ellas llegan ha muerto. Ya se ha muerto. Bueno, pues de estas bravas damas viudas empiezan a nacer los primeros conventos de monjas en América. Bueno, como ven, empieza una aventura humana absolutamente asombrosa y deslumbrante que protagonizaron los españoles en su integridad y nos alegramos mucho de haber abordado el aspecto político del descubrimiento. El próximo día más en esta historia de la gesta de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!